Sean todos bienvenidos en esta parte de ejercicios combinados, vamos a seguir realizando ejercicios entrelazados entre ellos, o sea, realizando una combinación entre ellos. Recuerden estirar siempre de manera uniforme la masa, bien uniforme. Sientan muy bien la presión que le ejercen para que sea una presión uniforme y que la masa se mantenga al mismo nivel. Un ejercicio combinado sería el siguiente, comienzan acá, suben con una mano y bajan. ¿Sí? Suben nuevamente y bajan. ¿Qué sucede? Cuando retienen la masa en esta posición, fíjense la posición de los dedos, y deben recibirla con la misma posición, encogiendo los dedos. ¿Sí? Repetimos nuevamente. Recuerden practicar los ejercicios de manera independiente para luego poder combinarlos. En los siguientes videos voy a estar mostrando técnicas un poco más avanzadas. Pueden dejar sus preguntas. Estoy tratando de leerlos y responder absolutamente todos los comentarios y preguntas que me dejen. Me disculpan por la demora. Y desde acá les deseo bendiciones. Pásenla bien.